Encapuchados irrumpen armados y rociando con un extintor en una joyería del Centro Comercial La Gavia de Madrid. Intentan así dificultar la visibilidad. Los clientes huyen pero la dependienta no lo logra. Le apuntan con un arma de fuego y la sitúan en medio de la tienda retenida. Mientras, protegidos con pasamontañas y guantes y con los mazos, empiezan a romper expositores. Lograron sustraer joyas valoradas en 250.000 euros. Utilizaron un extintor para dificultar la visibilidad en las inmediaciones del establecimiento, tanto durante el atraco como en la huida. Durante la persecución por carretera, los delincuentes vaciaron de nuevo el extintor para impedir el seguimiento. Son expertos en fugas. Con el mismo vehículo sustraído en Sevilla un mes antes, también lograron zafarse de los policías locales. Ahora han sido detenidos en Madrid. Los dos aluniceros acumulan 128 antecedentes y han entrado en prisión. Los otros dos han sido identificados.